La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que ya me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames, baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis otra cosa Él no te lo mete con V, esta es mi esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lamo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que ya me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdona te perdona lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envió una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando él le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Eh, 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 eh Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King Uwa, Uwa, Uwa Cuento cable hoy de Rrrr 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 Rrrr